Daniel Ortega tiene más de 15 días de no presentarse públicamente ni comparecer ante los medios de comunicación por la situación del COVID-19 y la población comienza a rumorar muchas cosas en torno a eso. Constitucionalmente es permitido que el presidente de la República sea ausente por 15 días o más con permiso de la Asamblea Nacional, o bien la institución puede declararlo incapaz de ejercer su cargo para justificar esta ausencia. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos cosas han sido aclaradas. La Constitución Política de Nicaragua dice que el presidente puede ausentarse del país sin permiso de la Asamblea Nacional por 15 días y mayor a 15 y menor de 30 con permiso de la Asamblea. Nosotros no sabemos si don Daniel Ortega está o no en el país. No hay nadie que controle su trabajo. La Asamblea Nacional en este caso ha tenido un silencio cómplice. Es hora que los diputados hagan uso de la ley orgánica de la Asamblea Nacional y llame al Ministerio de Salud a que comparezca y explique el trabajo que están haciendo para tratar esta pandemia. La representante del Observatorio Pro Transparencia y Antecorrupción, Marta Patricia Molina, invita a diputados no orteguistas a utilizar dos artículos de la ley para obligar a Ortega a comparecer y brindar respuestas necesarias. Yo como ciudadana al menos tengo 23 preguntas para hacerle a la ministra que se las puedo facilitar a los diputados si ellos no tienen ningún tipo de duda al respecto. Y les recomiendo a todos los diputados de la Asamblea Nacional que hagan uso del artículo 158 y siguiente de su ley orgánica. Don Daniel Ortega en este caso está obligado además, según la Constitución Política de Nicaragua artículo 150, está obligado a presentar a la Asamblea un informe anual y otros informes y mensajes especiales. Estos informes y mensajes especiales, ahí entra el tema del coronavirus, es una pandemia señores, no hay que estarse burlando señores diputados. Además Molina invitó a la población a continuar ejerciendo presión ante la ausencia del presidente. Según ella Ortega como empleado público se las debe al país. Abigail Galo, Noticiero en línea.